Ey, niños, a la casa de un vecino hacer fiesta pastel y más unos takis original takis salsa brava takis guacamole y takis fuego en el techo. Todos a correr a la casa del vecino, jajajajajajajajajaja. Vamos a subir a la casa del vecino. Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yay, I won the game This is a good pizza Yay, I won a teddy bear Aaaaaah, déjeme endormir, no quiero fiesta ni tampoco bailes Gumball Darkwing, Nicky Glypuf, Anais y Lulu les voy a llamar a sus papadas Ya se voy a cambiarte de voz, Adam No, 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 no No, mi voz, mierda Aaaaaah, lluvia, lluvia Bien, ya se fue, Adam Gumball Darkwing y Anais, compañadón con Nicky Glypuf y Lulu Gumball Darkwing y Anais están castigados por 40, 47, 68, 77, 95, 48, 36, 48, 74, 73, 94, 76, 34, 82, 98, 57, 67, 40, 92, 09, 23, 847 años Por acompañar con Nicky Glypuf y Lulu vayanse a su cuarto los tres Aaaaaah La plaza Elmod para ir al carrosel Voy a llamar a Nick y Higlipuf para vengan conmigo Hola Nick y Higlipuf, vengan conmigo a la plaza Elmodi para ver qué hacemos Ahorita vamos compadre, ya estamos llegando Ya estoy en camino Ya estamos, ya llegamos para jugar al carrosel Vamos compadre Como que se quieren hacer travesuras Ah si señor Fitzgerald, te vamos a echar PH24 Ya se vamos a comer hamburguesas alegrías Voy a comer hamburguesas alegrías Vamos al supermercado Elmod a comprar algo de tomar que tenemos sed A correr aquí viene la dona policía Ah vamos, antes que los atrape Regresé en bomba al Nick y Higlipuf Les voy a llevar a la cárcel Por ir solos a la plaza Elmodi Restaurante hamburguesas alegrías Richard Lewis y Papa de Higlipuf Gombal, Nick y Higlipuf Fueron a la plaza Elmodi Fueron también a comer hamburguesas alegrías Gombal está castigado por 40, 47, 60, 37, 58, 79, 47, 63, 85, 07, 87, 48 años Por ir a la plaza Elmodi solo sin permiso Nick estás castigado por 40, 97, 9, 47, 49, 76, 35, 46, 8, 98, 64, 43 años Por ir a la plaza Elmodi solo y con Gombal y Higlipuf sin permiso Higlipuf estás castigada por 40, 12, 34, 56, 08, 74, 84, 89, 38, 48, 48 años Por ir a la plaza Elmodi solo y con Gombal y Higlipuf sin permiso Y valianse a sus propios cuartos estúpidos Hey papá puedo ir a Michelin a comprar un coche Ok pero sería 4 mil dorales el coche Michelin Gracias papá por dame 4 mil dorales De nada pero no corras Nick Hola Michelin necesito un coche seria 4 mil dorales por favor Ok Nick dame los 4 mil dorales Toma los 4 mil dorales Michelin Muchas gracias por su compra Nick adiós Adiós Michelin que te vaya bien Mira papá ya compra el coche Que bueno Nick ha que probar el coche Que se rompió la rueda Nick ve a Michelin otra vez a reparar el coche nuevo Ahorita papá voy a Michelin a darle a Michelin el coche a repararlo Que quieres Nick que arruinaste el coche o que? Dame las ruedas del coche o te pego porque hiciste algo a las ruedas Así erosero no te doy te reparo ningún coche Así pendejo repáralo o te pego con una espara a... Nooo o que Nick pego a Michelin con una espara voy a llamar a tu mamá y papá Luis y Smith pego con una espara a Michelin Nick estas castigado por 4 0 4 6 7 9 0 8 6 4 2 4 6 8 9 4 8 7 9 7 6 4 3 4 6 9 0 8 7 4 3 6 8 8 7 6 años por pegar a Michelin estupido Nick gracias a ti ya no van a ir a Michelin con tus chingaderas Te molestare y ya no vamos a tener este estupido coche Hasta queria ir de paseo y ya no se pudo Amén Amén Amén